Linda niña Linda niña ¿Qué piensas de mí? Linda niña ¿Qué piensas de mí? Si sientes lo que hay que sentir Cuando ya te conozco Si tú me grites yo te quiero Nos casaremos en febrero Oh, 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 oh Linda niña ¿Qué piensas de mí? Linda niña ¿Qué piensas de mí? ¿Qué piensas de mí? Linda niña ¿Qué piensas de mí? Linda niña ¿Qué piensas de mí? ¿Qué piensas de mí? Linda niña ¿Qué piensas de mí? ¿Qué piensas de mí? ¡Suscríbete al canal!